Daniel Sancho se encuentra frente a un nuevo conflicto legal en España. El juicio en cuestión se refiere a un incidente de presuntas lesiones que tuvo lugar en una cola de taxis en Madrid en 2019. Este hecho, supuestamente provocado por el hijo de Rodolfo Sancho, resultó en lesiones graves para la víctima, quien alega que Daniel Sancho le causó una fractura dental y una herida en la cabeza durante una discusión. El proceso judicial, inicialmente programado para el 7 de noviembre de 2023, ha sido reprogramado para el 5 de junio. La Fiscalía solicita un año de prisión y una compensación de 2.100 euros para Sancho. Aunque la Fiscalía española no solicitó su extradición por el caso tailandés, se espera que Sancho declare telemáticamente desde Tailandia, donde enfrenta otro juicio por el presunto asesinato de Edwin Arrieta, el cual tiene visto para sentencia programa el 29 de agosto de este año. En este también enfrenta una demanda por daños y perjuicios por parte de la familia Arrieta que ascienda a 410.000 euros.